Entre los águilas de Mexicali y Naranjeros de Hermosillo, primer inning, Peguero justamente conectando el batazo de Kip, estaba en circulación Cedric Hunter que había pegado doble, tomaba ventaja Naranjeros de una carrera, gran picheo por ambos lados, David Reyes, Jorge Luis Castillo, en ese momento se presenta el bateo de largo alcance de Francisco Peguero y se pone 2 a 0 el marcador, abandonaría el encuentro de la sexta, David Reyes lo dejó perdido, en la séptima viene este rodado, no puede controlar el segunda base, la penota queda a la deriva, anota a Tondo, se pone 3 a 0 el marcador y luego Peguero lo hace 4 a 0, con este elevado de sacrificio a Jardín Derecho, dejó el montículo Jorge Luis Castillo, le dejó la séptima a Raúl Barrón y la novena a Marcelo Martínez, también la octava, ahí consiguió el out 27, Hermosillo se llevó el triunfo por el marcador, el encuentro de la carrera trasero.